¡Suscríbete! Como también para recordar a los mártires de Chicago Porque dura no es la calle Dura es la mina y el andamio Trabajadoras y trabajadoras al poder ¡Váyanos! La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo ¡Váyanos y trabajadoras! 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 ¡Váyanos y trabajadores! ¡Váyanos y trabajadores! ¡Váyanos y trabajadores! Viene a beneficiar a unos 4.000 Trabajadoras y trabajadoras de nuestro país y por lo cual se están reivindicando hoy muchos de sus beneficios que en épocas anteriores se habían perdido. Era una deuda que el presidente tenía con todos nuestros trabajadores, mujeres y hombres de esta patria. Se incluye a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, a todo el mundo. Todos tienen la oportunidad de participar de este proceso también que se está desarrollando en nuestro país. ¡Aleza! 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 ¡Aleza que camina! Como es los sentimientos que tienen hacia su pueblo. Ninguno, Chávez es único y los escuelos no pueden con él. ¡Viva Chávez, carajos! Palante, 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 comandante, que quede no te, la petejo lo que te avance, palante, 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 po' alante, que quede no te gusta, que te jodo lo que te avance. Palante, 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 pal Y no se va, y no se va, el comandante no se va. Esta es una norma que rompe con los paradigmas, con los paradigmas, con el protocolo de la rimbombancia, de los conciliábulos y las clases que de una u otra forma dominaban nuestra nación, pero el presidente Chávez con esas políticas de Estado ha venido a reivindicar y a dignificar a todo el gentilicio venezolano. A lo largo y ancho de nuestro suelo patrio, la gente con discapacidad, los obreros están siendo reivindicados el día de hoy. Con esa gesta heroica de nuestro comandante, nosotros le decimos que honor y gloria por su valentía, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y todos unidos, vamos el día 7 de octubre a converger, a colmar con nuestra presencia los centros de votación, para de esta manera, con nuestro voto, darle un espaldarazo a nuestro comandante Chávez y a la revolución bolivariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tenían imaginado y no nos daban trabajo con la nueva ley y gracias al comandante tenemos ley en todas las empresas un 10 por un 20 por ciento de la persona con discapacidad ellos tienen que darle empleo no caemos en triunfalismo el juego se termina hasta el lado 27 y tenemos que salir todos a votar miren cómico en mi condición que está con discapacidad yo acepto a todos los actos que me invitan y así así invito a todas a todo el pueblo venezolano a salir a votar el 7 de octubre y el 16 de diciembre la juventud hoy respalda el comandante chávez en esta decisión que ha tomado en reivindificar al trabajador la juventud venezolana apoya que por cierto en la reforma a los trabajadores porque una reforma incluyente y así se le hace el llamado a acompañarlo con alegría con emoción a toda la juventud a los trabajadores los campesinos a los pescadores acompañar en esta festejo glorioso como lo que es la ley del trabajador apoyando 100% al presidente de la república pa'lante comandante no sólo de inclusión sino que marca una referencia ante la crisis capitalista mundial es una ley que va a constituir un mal ejemplo para el mundo entre comillas mal ejemplo para el imperialismo independencia y sacria socialista queridos comandantes chávez queridos comandantes queridos comandantes queridos comandantes queridos comandantes wherever you want no, no, te deseen waas no. apoyando al comandante, esto es Lana TV, Televisora Comunal y Descomunal.